Para descubrir los factores de riesgo de las empresas, es importante una herramienta que se llama panorama de factores de riesgo, o inventario de factores de riesgo, o matriz de factores de riesgo. Estos riesgos se intervienen desde la capacitación y desde la formación, tanto de los empresarios como de los mismos trabajadores de las diferentes empresas. Se hace con asesoría y acompañamiento y también con capacitación. Todos esos tres elementos son importantes y hacen parte de ese inventario de factores de riesgo, de esa matriz de riesgo. Los factores de riesgo tienen tres elementos importantes donde debo controlar, en la fuente, en el medio y en la persona. Culturalmente, en Colombia se ha hecho siempre el control en la persona, pero el control verdadero se hace en la fuente y en el medio. ¿Dónde estoy generando el riesgo? ¿Cómo lo estoy generando? ¿Y cómo lo puedo mitigar entre esa fuente y la persona? Los factores de riesgo tienen relación con la actividad económica. Decir cuáles son los más comunes no estaría bien en este caso decirlo, porque todo depende de su actividad económica, de las máquinas y equipos que utiliza, de las instalaciones locativas y del tipo de organización. Yo te podría describir que el más común puede ser el ruido y también los factores de riesgo psicosociales, porque no han sido intervenidos y no se han identificado. Y además porque toda organización necesita de seres humanos para hacer cualquier actividad, cualquier proceso, cualquier procedimiento. Los factores de riesgo se controlan. Para eliminar un factor de riesgo tiene que ser que yo elimine totalmente el proceso, las máquinas, las herramientas que se utilizan. Realmente se hace un control sobre el factor de riesgo. Como lo dije anteriormente, lo puedo controlar en la fuente y en el medio. Gracias. 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 Gracias.